Lo valiente es herencia de su padre, de su madre ha heredado la humildad El apoyo a los reyes de la cárcel, Zacatecas es su tierra natal Muy tranquilos se la pasaba en Jalpa, hasta que un día lo hicieron enojar Le ordenaron matar a una familia, y Panchito no quiso obedecerlos Sus principios no se lo permitían, no había forma de cómo convencerlo Matar niños, mujeres e inocentes, y por nada Panchito iba a hacerlo A Panchito ladronca me llegaron, porque no quiso cumplir una orden A todita su familia secuestraron, le pegaron donde más le duele al hombre Del más grande al más chico torturaron, lo que hicieron en verdad no tiene nombre Como pudo Panchito hizo las cosas, y logró rescatar a su familia La santísima muerte es milagrosa, dijo Panchito ahora va la mía La familia es sagrada y no se toca, se metieron con el que no debía Grandes jefes le dieron el apoyo, del gobierno y también de la mafia Le asignaron a un grupo de sicarios, equipado con todo tipo de armas En caliente llegó y limpió el estado, se vengó y hoy es jefe de la plaza Aquí estaba el palo que se lo ofrezca, soy derecho y siempre fiel al cartel A la orden comandante hamburguesa, usted sabe que yo nunca sé rajarme Soy Panchito de Ijalpa, Zacatecas, F1 esa es mi mera clave Musi Sax Musi Sax Ahora podemos estar solicitando por aquí el tema de la rapida Rima de Guapanquito, vamos a complacer por aquí Musi Sax